No me digas que ahora te extraña, porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas, fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas, a volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida, pues te beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido, a exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa, de sobra lo sabes